lección 82 un curso de milagros hoy repasaremos estas ideas 63 la luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón mi perdón es el medio por el que la luz del mundo se expresa a través de mí mi perdón es el medio por el que cobro conciencia de la luz del mundo en mí mi perdón es el medio por el que el mundo sana junto conmigo permítaseme entonces perdonar al mundo para que éste pueda sanar junto conmigo algunas sugerencias para las aplicaciones concretas de esta idea son que la paz se extienda desde mi mente hasta la tuya comparto la luz del mundo contigo mediante mi perdón puedo ver esto tal como es 64 no dejes que me olvide de mi función no me olvidaré de mi función porque quiero recordar mi ser no puedo desempeñar mi función si la olvido y a menos que desempeñe mi función no experimentaré la dicha que Dios dispone que yo tenga algunas variaciones específicas de esta idea son no me valdré de esto para ocultarme a mí mismo mi función me valdré de esto como una oportunidad para desempeñar mi función esto podrá ser una amenaza para mi ego pero no puede alterar mi función en modo alguno la luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón no dejes que me olvide de mi función la luz del mundo la luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón no dejes que me olvide de mi función la luz del mundo la luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón no dejes que me olvide de mi función de mi perdón que me olvide que me olvide